hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers legacy united cybertron vector prime y bueno sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver en fondo blanco a esta versión legacy united precisamente de vector prime de la serie transformers cybertron como pueden ver ahí está con su con su espada de energón como ustedes pueden apreciar y bueno vamos a vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno como todos sabemos es una nave espacial cybertronía en antigua tal como lo fue precisamente en la serie transformers cybertron y bueno y aquí podemos verlo también nuevamente en modo robot aquí esta figura fue presentada con motivo de la versión 2024 de la hasbro pulse y bueno vamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo y antes mencionado y aquí podemos ver al lado el logo de la de la gama transformers legacy united y bueno bueno y acá podemos verlo explicado por un trabajador de la mismísima hasbro tanto en su modo robot como en su modo vehículo y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao